Muy buenas tardes, nos encontramos en el centro de monitoreo del sistema de alerta temprana de C.A.R.P. en el cual estamos verificando los distintos niveles de los ríos del departamento y se ha verificado que hay una crecida pequeña en la parte de la angostura y en el sector de Bermejo, en la cuenca alta del río Piraí. Tenemos una pequeña crecida también en la cuenca alta del río Grande, en el sector de la Junta, una pequeña crecida en el río Parapetí, más o menos por Camiri, y una pequeña crecida en el río Yapacaní. Estos cuatro ríos se encuentran con alerta amarilla en este momento. Hemos informado a los distintos municipios que son aledaños a estos ríos y a las instituciones que trabajan también cercanas a estos ríos para que llamen a su población, les indiquen que nos encontramos con alerta amarilla y que tomen el recado correspondiente para proteger su vida y los bienes que tienen cercanos a los distintos ríos. Tenemos un pronóstico para los próximos días de una lluvia que retorna el día sábado, viernes y sábado, va a ser una lluvia relativamente moderada, pero va a ingresar un frente frío, como un tipo sur, que va a bajar las temperaturas en el departamento. En las últimas 24 horas se ha tenido un registro de lluvias a nivel departamental, siendo los sectores más fuertes, el sector volcanes y el sector de la angostura con más de 40 milímetros de lluvia. Para la ciudad de Santa Cruz llovió 13.3 milímetros en las últimas 24 horas y más o menos por el municipio de Cabeza y otros sectores aledaños ha estado rondando los 2 milímetros, 2 milímetros y medio. Entonces las lluvias han sido a nivel departamental, pero sus intensidades han sido diferenciadas. En algunos sectores llovió mucho más que en otros, por eso es que no todos nuestros ríos se encuentran con crecidas pequeñas, solamente 4. Los 4 ríos que ya mencioné son pequeñas crecidas, alertas, amarillas, por tanto tenemos que tener la precautelación necesaria para que no haya ningún tipo de actividad cercana a estos 4 ríos y no corra la vida riego.